A propósito, dos fenómenos atmosféricos incidirán sobre el país a partir de mañana sábado. Agatha Solano está en directo con los detalles. Adelante, Agatha. Gracias, buenas noches. Una onda tropical incidirá sobre la República Dominicana a partir de mañana sábado. Nos encontramos en el área de pronóstico de la Oficina Nacional de Meteorología con la predictora Carla Morales para que nos cuentes más detalles sobre este fenómeno. Así es, como mencionas, a partir de mañana prevemos un incremento de las precipitaciones sobre el país. Especialmente esperamos aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia la porción oriental, el litoral costero sur, el nordeste, cordillera central y la zona fronteriza. La UNAMED, debido a las lluvias que se pronostica en las próximas 24 a 48 horas, emite cuatro provincias en alerta meteorológicas. Entre estas están Ato Mayor, Monseñor Noel, Monteplata y Sánchez Ramírez. Prevemos que estas precipitaciones continúen también para el domingo debido a la humedad dejada por esta onda tropical que se va a combinar con una abagüada en altura. En cuanto a las temperaturas, ¿qué esperamos? Si en cuanto a las temperaturas, la misma va a estar calurosa debido al viento del este, sureste y la época del año. Por tal razón, la UNAMED recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir con ropas de colores claros y no exponerse a la radiación solar en horario de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Carla, muchísimas gracias a ustedes a seguir estas recomendaciones y por supuesto, a estar atentos a los boletines emitidos por la UNAMED para dar seguimiento a esta onda tropical. Esta es toda la información. Yo retorno contigo al Centro de Noticias. Gracias.